Bienvenidos estudiantes. El objeto de este vídeo es que conozcamos qué es Mendeley y que aprendamos a crear una cuenta y a descargar el programa para que lo podamos utilizar en nuestros diferentes trabajos en el marco de las diferentes materias y en trabajos como por ejemplo nuestro trabajo de fin de máster. Podemos acceder a Mendeley directamente desde la web del CRAI de la Universidad Rubira y Virgili. ¿Pero qué es Mendeley? Mendeley es un gestor de referencias bibliográficas pero a la vez es una red social académica, esto es, nos permitirá entrar en contacto con diferentes investigadores, estudiantes y profesores alrededor del mundo. El Mendeley de manera general no solamente nos permite crear una biblioteca con toda nuestra bibliografía, sino además generar bibliografía, importar documentos y archivos a nuestra propia biblioteca, compartir nuestra investigación con otros usuarios, esto es, mediante la creación de grupos. También nos permite agregar citas a nuestros documentos de texto en los cuales estemos desarrollando nuestros trabajos. Y finalmente nos permite también crear un perfil en el cual podemos agregar nuestro currículum, nuestras publicaciones y también indicar a qué institución académica pertenecemos. Procederemos a continuación entonces a crear una cuenta de Mendeley. Para ello nos dirigiremos al sitio web de Mendeley. Lo primero que debemos hacer es hacer clic en Create Account. Es fundamental que recordemos al momento de crear nuestra cuenta que debemos de crearla utilizando nuestro correo electrónico institucional, esto es, nuestro correo electrónico de la URB. Y nos preguntaremos por qué. Pues esto se debe básicamente al hecho de que al ser una cuenta institucional tendremos determinadas ventajas, como lo es una mayor capacidad de almacenamiento en nuestra biblioteca, una mayor cantidad de miembros por grupos de investigación que creemos en Mendeley. Por ello es fundamental crear nuestra cuenta mediante nuestro usuario de la URB. Una vez que hayamos creado nuestra cuenta, procederemos a descargar el programa. ¿Por qué debemos descargar el programa? Esto se debe básicamente a que Mendeley funciona con dos versiones. Esto es, una versión online, que es la que tendremos a partir del sitio web, y una versión de escritorio llamada Desktop, que consiste básicamente en un programa en el cual cargaremos toda nuestra bibliografía. Para descargar el programa, lo que tendremos que hacer primero que todo es hacer clic en Download en la página web de Mendeley. Una vez dentro, veremos que el Mendeley Desktop está disponible para diferentes versiones. Esto es, tenemos una versión para Windows, una versión para Mac y una versión para Linux, dependiendo del sistema operativo que tengas instalado en tu ordenador. Haremos clic en la versión que nos interesa según el sistema operativo de nuestro ordenador y procederemos a descargar el programa. Esto es todo en cuanto a la creación de una cuenta y a instalar el programa en tu ordenador. Para además detalles como la organización de documentos, como generar citas, crear grupos y realizar búsquedas dentro de Mendeley, nos veremos en otros vídeos. Muchas gracias por su atención.